Flaquito quiero que tú haces la cabeza Y aquí tenemos... ¡No! ¡BIM! Aquí tenemos el BIM ¡A ver Flaco, lo tú vas a hacer! ¡Al libro! Flaco, voy a ir la pelada esa ahí arriba, la candela este ¡A ver Flaco! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! Flaco No escucha, estaba hablando con la frasesa y en serio Dicen, Flaco, un que va, Flaco, un loco, el Flaco Dicen, Flaco, por acá el miembro, un que va Dicen, estaba muerto, no Dicen, estaba muerto, Riff Ya sabes, pero es que venga ahí, por ahí para abajo